Música Y escuchen Pero quiero besarte los días No es hora de callar, ¿quieres ser mi novia? No, 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 muy directo, mami No quiero fallar Ay, ese garon es bien chistoso Le voy a mandar un mensajito Para dar una vuelta, a ver si quiere Irnos para otro planeta Vivir solo de frutas y rimas en mi libreta Y rimas en mi libreta En lo que me contesta, tú también prepárate Porque ya comenzó Cultura Música Hola madrugadores Gente con insomnio Bueno, ni tanto, porque este video lo van a subir Como a las 11 de la mañana Oigan, ¿no han visto a Cris? Es que quedamos de vernos Aquí no ha llegado De falta de respuesta Hola, Jaron, perdón Se me hizo un poquito tarde No te preocupes Pensaba que me había perdido yo Palacio Nacional es como un laberinto Es muy grande Sí, ¿verdad? Está enorme Justo por eso mucha de la gente que viene Se va sin conocer Ni la mitad de lo que hay aquí Pero este palacio está lleno de secretos Y lleno de gatitos también Allá hay uno Allá hay uno, voy a verlo Ah, sí En Palacio Nacional hay 17 gatos Que por lo general están en la zona de los jardines Cada uno tiene su nombre Y son muy amigables con los visitantes Así que si vienes, búscalos Oye, Jaron Se ve que te gustan los gatos, ¿eh? Pues ni tanto, ¿eh? Pero este me cayó muy bien Se hizo mi amigo Ay, pues yo que tú No me confiaba tanto Oye, ¿y dónde estamos? ¿Qué es eso de allá? Parecen unas ruinas, ¿no? Sí, es una de las tres ventanas arqueológicas De Palacio Nacional En estos espacios Podemos ver restos De lo que estaba construido En este mismo lugar Hace cientos de años Muchos no lo saben Pero Palacio Nacional Se levantó sobre las casas nuevas Del emperador Moctezuma Y en una de estas ventanas Se puede ver el piso original De esa construcción Que tiene más de 500 años Qué interesante Sí Y yo aquí con los gatitos Amigos míos Esta es una de las zonas Más emblemáticas De Palacio Nacional Se llama Patio Central Y esa puerta que Ven allá Es la puerta que vemos Cuando estamos en el Zócalo Más o menos Para que te des una idea ¡Jarol! ¡Vente! ¿Ya viste lo que hay allá arriba? Es un caballo No, no Es un Pegaso Exacto Esta es la fuente del Pegaso Y está justo en el corazón Del Palacio Nacional Porque tiene un significado Muy bonito Según la mitología griega El Pegaso Acompaña al héroe Porque le tiene que dar Tres virtudes muy importantes Que son el valor La sabiduría Y la prudencia Por eso está en un lugar Como este Para recordarle A nuestros gobernantes Que tienen que tener Esas tres virtudes Ok Bueno Yo le quiero tomar Unas fotos al Pegaso ¿Me esperas? Mejor ahorita Te alcanza ¿Sí? Cuando vengas a Palacio Nacional No te puedes perder Los murales de Diego Rivera El más importante Se llama Epopeya Del Pueblo Mexicano Y está aquí atrás de mí Además Hay otros murales Sobre las culturas Prehispánicas Y el mestizaje Donde siempre aparece El personaje Del Xolo Escuincle Y es muy divertido Tratar de encontrarlo Así que cuando vengas Inténtalo Ok Jaron Ahora te voy a enseñar Uno de los secretos Mejor guardados De Palacio Nacional ¿La oficina del presidente? No Esa es información clasificada Pero este es uno De sus lugares favoritos Ven A ver Mira nada más Guau Chris Este lugar está padrísimo Se parece al Salón de la Bella y la Bestia ¿No quieres bailar? Bueno Oye ¿Y por qué dices Que este es un lugar secreto? Porque está cerrado al público Hoy solo se utiliza Para reuniones Y recepciones especiales Pero Hasta 1995 La gente venía aquí A pagar sus impuestos Porque este Era el Palacio de Tesorería Ok ¿Ya viste que hay magueyes En la parte de arriba? Qué curioso ¿no? Sí Este salón está padrísimo Porque tiene muchos detalles Escondidos Como esos leones Que están grabados en madera Y las representaciones Del hombre y la mujer De la entrada principal Ahora estamos en los Patios Marianos Una de las zonas Menos conocidas Del Palacio Nacional Porque es la más alejada De la entrada principal Poca gente llega hasta aquí A menos de que sean fans De Benito Juárez ¿Y por qué de Benito Juárez? ¿Vienen a ver esa escultura? Vienen a ver esta estatua Pero además Vienen a ver el lugar Donde vivió y murió Cuando era presidente de México Está de este lado Vamos Entonces así era la casa De Don Benito Juárez No exactamente Este recinto Es un homenaje a él Pero no todos los muebles Que hay aquí Eran de Juárez Ni de su familia Este museo se creó Para que pudiéramos Imaginarnos Cómo vivía él En ese entonces De hecho Allá hay una recreación De su recámara Cuando murió En 1872 Vamos a verla Espero que te haya gustado Mucho conocer Los secretos De Palacio Nacional Si vives en la ciudad de México Es un lugar imperdible Así que date una vuelta Porque además es gratis Pues yo me la pasé Muy bien amigos Tomé muchas fotos Las pueden ver En mi Instagram Que va a estar apareciendo Aquí abajo Pues hasta luego Nos vemos la próxima semana Adiosito Chau Chau